Sabemos que hace unos meses la Presidenta amplió las líneas crediticias a la posibilidad de que aquellas personas que ya cuentan con su casa pero que quieran refaccionar, o aquellos que no han logrado terminar su casa y quieran terminarla, o refaccionarla o ampliarla, en estos casos van a poder acceder a líneas de crédito. Como se trata en principio de créditos hipotecarios, es decir que se necesita la escritura para poder acceder al crédito, ahora se permite en el caso de ampliación, en el caso de terminación de vivienda o de refacción, de que se acceda al crédito sin necesidad de la escritura. Esto es una buena noticia para mucha gente que por ejemplo tiene la casa que es la otorgada por el Estado y que la escritura se la otorgan recién a 20, 30 años una vez que lo terminan de pagarla. Entonces en este caso van a poder acceder a estos créditos acreditando simplemente alguna documentación que le otorga el Estado de que están pagando la cuota, de que están inscriptos dentro de este sistema de plan nacional de viviendas o de IPB. Así que creo que esto es una buena noticia para miles de catamarqueños que viven en los barrios de la ciudad o del interior y que ahora van a poder a través de este crédito tener la posibilidad de ampliar una habitación, terminar una galería, un living, hacer un baño nuevo, lo que necesiten. Entonces esto contempla que pueda haber nuevos inscritos, digamos. Seguramente va a haber muchos, seguramente es una invitación a todos los catamarqueños a inscribirse a través de la página de ANSES o llegándose a alguna de las oficinas de ANSES donde le vamos a dar un turno para que se presenten al banco hipotecario y al banco hipotecario se le va a dar una charla informativa más profunda y más específica sobre la situación particular de cada uno de los solicitantes y luego van a poder participar de los sorteos. El próximo sorteo se realizará el próximo 19 de julio. Así que están abiertas las inscripciones, generalmente hasta el día 16 se permite la inscripción para que puedan participar del próximo sorteo. En la modalidad que usted acaba de contar, digamos, de estas personas que no tienen la estructura, ¿ya pueden participar del sorteo este que viene? Sí, sí, por supuesto. Ya se lo pueden hacer. ¡Gracias!